7, 6, 5, 4, camina ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta ocasión en esta mañana en la cual, bueno, ya han visto que durante la semana hemos estado tocando temas sobre mujeres marzo es el juez de la mujer, pero el especial de esta semana es muy importante para hablar sobre nuestro crecimiento, nuestros derechos, nuestro empoderamiento y en esta ocasión sobre el papel de las mujeres qué pensaban de nosotras, qué tanto nos limitaban qué tanto nos coartaban ciertas libertades y qué tan lejos y qué tan lejos todavía nos hace falta llegan así que por encima te voy a decirles que están en el lugar correcto es porque sin mujer, yo soy Ana Yance Moreno y esta es la historia fíjense que hablando precisamente del papel de la mujer y sabiendo que pues nos vamos desempeñando y destacando en diferentes rubros y ámbitos les voy a hablar sobre algo maravilloso que se llama Talachas Girl me encanta porque resulta que es una mujer que pues ella desde que tenía 16 años me parece que se llama Connie ella empezó a darse cuenta que le llamaba la atención todo lo que tenía que ver con las herramientas y con todo, todo lo que era pues también la reparación resulta que esta mujer es Ale Hinojosas resulta que esta mujer, bueno pues trabajaba en diferentes empresas en las cuales como que también la cuestionaban así como que decían pues esto es más de hombres y tal y entonces resulta que cuando llega la pandemia en el 2020 se queda sin trabajo entonces dijo manos a la obra y empezó en ese momento a ser Talachas Girl y entonces fíjense que dice que de repente es un poquito molesto porque hace electricidad, plomería, albañilería, impermeabilización miren ahí está todo todo lo que hace pero que de repente cuando llega al lugar a donde la contratan es como ¿cómo? ¿tú? ¿y a poco sí sabes?